vale nos sacan baldomero nos sacan a la muerte capitán de los celos crack o maestro en guille no he probado un a la muerte vale no hay robots a la muerte que con los tres puntos de ataque me daría un poco más de igual capitán de los celos crack vale vamos a jugar mejor con el capitán de los celos crack más que con a la muerte así el que me dice 3 y mejor el 3 creo yo iba a jugar con él solo que si no hay robots al menos esos tres puntitos de ataque es que igual es que si el compañero al menos de la muerte fuese de algún tipo de pierro y dices pues bueno puedo intentar compaginarlo pero es que siendo neutral vale de momento vamos a llevarnos esto vale así se queda el monito que sale al lado de mi nick evolucionado que es no 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 es un no es un es un bonito es un demonio tío es como un demonio con fuego tío eso es por haber llegado al año suscrito al general y congela aquí pero en principio voy a volver a subir vale subimos para arriba y aquí de verdad si el saca esto es mejor aquí que aquí igualmente la parte de momento me va el ordenador vale lo digo porque es chicos si se me depende se me corta dios de momento va bien vale vendo este pillo este podría pillar este o podría pillar este pillo este que es más caro vale y se va a quedar de momento así no olvides tener cuidado y divertirte vale me sirve es un poco mierda ¿no? lo que me han dado aquí no es por nada pero es un poco mierda ¿cuál me llevo? ¿este paso? ¿me llevo este o me llevo este? tenemos dos copias siguiente turno no sé si llevarme este congelar siguiente turno subo me llevo la otra copia ciclo esto vale vale vamos a dejarlo así de momento es que hay aquí era muy importante que caiga ahí para poder intentar empatar aquí va yo sé que una de las rams la tengo hay días que va y hay otros días que no quiere ir ya he tenido problemas incluso con el monitor por el tema de la rama pero bueno vale nos queda tenemos al 55% el cazatiburones vale pero esto no lo voy a usar el cazatiburones no lo voy a usar hasta que tenga 10 monedas ¿vale? vale para sacarle el máximo provecho nada de momento su poder de héroe creo que se la suba un poco se quiere sacar ya el pompa vale ya se ha acabado el pompa por aquí por aquí nivel 4 se ha ido este cabroncete esto me moraría bastante si tuviese algo loco pero que seguir ahora mismo es un un poco loco que quedo con este Si vas a ver que me dan este mojón Vale, vamos a dejarlo así, tío Si vas a ver que me dan este mojón Me voy para arriba antes, pero bueno Así se queda Anda, toma No está mal No le va a sacar ahora mismo mucho provecho Vale, pero Pero mira, conseguí al varón A ver, en principio No sé que esto me vaya ampeando por aquí Me daría mucho, esto debería ser nuestro Aquí, cabroncete Vale Me la he liado con un 6% el cabrón Vale, me la he liado Esto no lo voy a usar obviamente hasta que tenga Así es, pero para arriba Nos hemos querido antes para arriba Vale Llevará algo tochado o este Voy a dejarlo así, vale Yo no tenía ni idea de que el tema de la RAM Y los monitores estaban Bastante conectados Yo no tenía ni idea de que De que pudiese ser el problema de los monitores la RAM Vale Pero leí por un foro que sí que Puede dar problemas Vale, bien No vamos a ganar aquí Tenemos un 0,1% Pero al menos Si consigo limpiar Si consigo limpiar cosillas Mal Me va a tocar usar esto ya ¿Sabes qué hora es? La de tu regreso apoteósico ¿Volveremos? Venga, coño. Esbirro grande equivale a gran victoria, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡No, ahora no, ahora no! ¡Que me mata! ¡La tensión sube como la espuma! ¡Se me ha quedado! Aguantamos por los pelos, ¿vale? ¡Me he acojonado un montón, tío! ¡Madre mía, tíos! Prefiero chetar este más que este, sinceramente. Aunque este lo tenga durado. ¡Acribilladlos y descuartizadlos! ¡Ese esbirro te acercará a la victoria! Vale, que va este buen hombre. Iba con el varón, o sea que pinta mal aquí, ¿vale? Esto, bueno, un poco mal. ¡Joder, tíos! Podría haber ido mucho peor. No, tampoco... Lo consigue ya cuando no le quedan cosas, ¿vale? No es bad, ¿no? Sí, sí que podemos. Vamos a generar los dos escudos, pero... Hay poco más, ¿no? A ver, lleva dos buenos empirragos, pero ya con esto y con el resto... Vale, vale, tío. Pega que se vuelve, ¿vale? Pega que se vuelve. Teniendo estos dos de aquí podemos tener muchas gemas. Y en principio tengo ya una mesa para el mix. ¡Este es el que va repartiendo caña! ¡Este es el que va repartiendo caña! ¡Por velarca, vela buena! ¡Este es el que va repartiendo caña! Son muchas gemitas, pero ahora mismo tengo que usar esto por huevo. Vale, va demonios 3, tío. ¿Volveremos? No lo sé. Lo digo porque este va metiendo de 15. Y está con la tienda de salud. A lo mejor se vuelve. La tensión sube como la espuma. ¡Hostias! Colega, pega aquí. Pega aquí, pega aquí, pega aquí. ¡Uy, qué bien! Pega aquí. ¡Me pega aquí! Me alegra el día. Sí pega aquí. ¡Joder! Es que ahí ya son dos espíritus más, macho. No, pero esto aguanta en el principio. Mal. ¿Se volverá? Yo creo que se puede volver, ¿eh? Yo creo que se puede volver, tío. El único que esté teniendo esto, bueno. Aquí viene el grandullón. Lo único que esto es un poco locura hacerlo así, pero bueno. Demasiado, ya. Yo creo que si me dicen este baradito, sería lo suyo. Vale, cuidado que hemos vuelto casi. Solo que este va a tener los sepirros tochardos, ¿vale? Pero vamos a dejarlo así, de momento. Necesito este doradito. No olvides tener cuidado y divertirte. Vale, si me pega aquí... En principio... Vale, tenemos ya dos papagallos. Por lo cual, ahora puedo llevarme un montón de... De esto, ¿vale? De gemitas, tío. Vale, este hombre se va a comer mucho daño en principio. Este hombre se muere casi, ¿no? Si no se muere, casi. No se muere. Habría que volvemos. ¡Muena, Noxon! Si este le hemos ganado hace nada. Y ahora tengo un turnac. Lo único que igual me quito ahora, ¿qué? Vale, vamos a hacerlo así. Vale. ¡Rápido, Razor! ¡No me va a dar tiempo! Vale. ¡Ay! ¡Corre, maldito! ¡Corre, plátano! ¡Ay! ¡No, ahora no, ahora no, ahora no! Vale, ni puta idea. De cual se lo estoy tirando. Vale. A tope. ¡Qué padre! Vale, tío. Es como... Ya hemos ganado así. Me vale. Vale. Eh, sí. ¡No está, tíos! Puede ser que lo matemos y todo, ¿eh? Lo matamos. Si no lo matamos... Es fácil. ¡Toma! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Titi, ti, 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 ti. ¡Tiri, ti, 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 ti! ¡Jejejeje! Venga ya, tío. Que se me ha desconectado las últimas cuatro partidas, macho. Hay cojones, ¿vale? Ya era hora, tío. De que me diase una partida buena. No. De que me dejasen jugar una puta partida, ¿vale? El capitán de los cielos crack, además no podía sacarle Todo el provecho que quería, pero bueno Hemos vuelto de entre los muertos, tío ¿Vale? Con el capitán, macho, ni me lo creo yo Vaya chorra Tiene el maldito Razor, eh Me cago en la leche, tío Vale, me parece bueno el capitán Solo que Llevo media partida con el corazón En plan, se me va a ir la conexión, se me va a quedar El puto juego ¿Vale? Primer puesto, después de Uno, dos, tres desconexiones ¿Vale? Después de De conexiones de partida, ya era hora ¿Vale? De que me dejasen jugarme una partida en condiciones ¿Vale? Y además con el capitán Me parece, me parece que creo que El loret este está bastante roto ¿Vale? Pero bueno, a ver si, hemos vuelto ¿Eh? Con el mundo, todo el mundo en el chat Poniéndome F, 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 F Y al final hemos vuelto sin problema ¿Eh? ¡Je! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!